Música Hey mis nequitos y nequitas, como están? Aquí Zayaka Hannaekotaru con un nuevo el desple del canal de Dragon Ball Z Y la verdad que hoy le vamos a dedicar este gameplay del suscriptor para Tony en secreto Que va a ser Goku Super Saiyajin Migaten no Goku Y dominado contra Jiren del universo 11 Porque vamos a revivir este lindo combate en un mismo gameplay Espero que te guste Tony ya que ya estaba con ansias de dedicarte este hermoso gameplay No se porque le dije otra vez pero bueno Así que vamos a seleccionarlo Y creo que va a ser el color 3 para que este dañado el personaje Y vamos a colocar una musiquilla Una que sea mejor Voy a colocar otra Perfecto Y ahora si Que comience el combate Goku contra Jiren A revivir Lo del torneo del poder Y no olviden suscribirse al canal para más contenido gente Así es Y no olviden suscribirse al canal Uhhh Soy el guerrero legendario que ha despertado por la ira Ay Y no habla Perfecto Ah bueno Pronto acabará Porque Goku se da el ganador Uhhh 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 Pero en serio Uy El Jiren le está dando con todo igual No 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 te saldrás con la tuya No te saldrás con la tuya Porque Goku va a poder Uhhh 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 Lo quise No estaba ahí O si No Uhhh 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 Diablos Uhhh Uhhh Nalcaso Metal El Jiren Tiene Del Jiren Lo engano Tiene Es Que Dial Jiren Quise Tiene no rayos se lo di no olvídalo no 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 ahora dalo que ahora eso estuvo cerca estuvo cerca y Goku lo pudo hacer un aplauso bueno gente muchas gracias por vernos y nos esperan en un próximo capítulo va capítulo quiero decir el próximo let's play de o sea del juego de o sea de las isos de dragon ball con los mods así que muchas gracias y se me cuidan besitos para todos chao chao Gracias por ver el video.